Hola a todos apreciados docentes, mi nombre es Oscar González Spitiak, coordinador institucional de inglés, SECAR. Y en esta ocasión voy a explicarles cómo restaurar un contenido de un curso dentro de otro. Primero que todo, accedemos a la plataforma ALDEA a través del enlace que pueden ver aquí en la barra de direcciones. Digitamos nuestro número de documento, de identidad y la contraseña. Esa misma con que accedemos al sistema académico. Para tomar la asistencia de los estudiantes, para subir las notas. Y pues bueno, damos clic aquí en iniciar sesión. Clic en plataformas virtuales. Luego clic en presencial IAD. Luego que hemos accedido a la plataforma, vamos a ver los cursos que tenemos habilitados, los cursos que tenemos a cargo. Y pues bueno, si deseamos restaurar parte del contenido de un curso en otro curso, lo primero que tenemos que hacer es hacer clic sobre el curso en el cual vamos a restaurar ese contenido. ¿Qué se requiere para hacer esta restauración? Se requiere de una copia de seguridad que va a ser proveída en este caso por la profesora María Alejandra García Mogollón, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Y pues para realizar el proceso, una vez ya accedemos al curso, tenemos que hacer lo siguiente. Aquí donde aparece el nombre del curso, lo que tenemos que hacer es irnos a la parte final donde está un engranaje. Ahí donde ese es el icono de configuración. Damos clic allí y luego damos clic en restaurar. Una vez hacemos clic, llegamos a esta sección donde hay una sección en la cual se puede arrastrar un documento o bien sea seleccionando esta opción, seleccione archivo, subir archivo, examinar y lo busca en la sección de descargas donde se ha descargado el archivo. Esta es una de las opciones. Se hace clic aquí y abre el archivo para que se empiece a subir. Otra opción es que se vaya a la sección donde se ha abierto el archivo que sería este. Vamos a cerrar aquí primero. Sería esta. Se busca la sección de descargas. Se minimiza un poco y luego se toma la prueba parcial. En este caso se va a descargar con un dominio mbz. Como pueden observar, mbz. Cierra y ya el archivo, una vez se cargue, se pondrá en azul. Luego de que el archivo ya está en azul, lo que debemos hacer es restaurarlo. Damos clic aquí en restaurar. Estamos restaurando la copia de seguridad que ha creado la profesora María Alejandra. Como podemos ver, esa copia de seguridad, ¿qué contiene? Contiene el cuestionario, que es el que usted va a restaurar dentro del curso. Luego, ustedes pueden ver que hay X, hay chulitos como llamamos en español. Hay varios. Entonces, no hay que prestarle atención a eso e ir al final de la sección y dar clic en continuar. Aquí tenemos dos secciones. Una que dice restaurar en este curso, en el que aparece por defecto la primera opción. Y luego está restaurada en un curso existente. La primera opción que vamos a utilizar es esta. Restaurar en este curso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la restauración con una copia de seguridad que nos han enviado. ¿Cuándo utilizamos esta sección de abajo? Cuando nosotros mismos hacemos la copia de seguridad para trasladarla de un curso nuestro a otro curso que tenemos acá. Entonces, como el examen, la copia de seguridad no fue creada por nosotros desde un curso nuestro, sino desde un curso externo, en este caso de la profesora María Alejandra García. Entonces, vamos a utilizar esta opción que está aquí. Restaurar en este curso. La primera opción, la que aparece por defecto y damos clic en continuar. Como verán, otra vez aparecen unos atributos aquí. No vamos a modificar nada y damos clic en siguiente. Como podemos ver, las secciones que aparecen habilitadas, todo esto lo dejamos tal y como está y damos clic en siguiente. Luego, vamos a tener esto sin modificar nada de lo que está allí y damos clic en ejecutar restauración. Una vez se ejecute la restauración, vamos a tener un examen, nos va a informar del sistema, nos va a informar de que el proceso ha sido éxito. Como lo pueden ver aquí, se ha restaurado el curso con éxito. Si pulsan el botón continuar, podrá ver el curso que ha restaurado. No hagamos caso omiso al mensaje y demos clic en continuar. Como pueden ver, la profesora María Alejandra ha creado este curso en esta sección general de su curso y por eso se nos restaura a nosotros en esa misma parte en que ella hizo la copia de seguridad. Si ella hubiese hecho la copia de seguridad, si este examen hubiese estado guardado en la cuarta sección del curso de ella, se nos hubiese restaurado en esta sección también. Pero como lo hizo aquí en la sección general, por eso aparece aquí. ¿Qué vamos a hacer con este curso? Una, podemos habilitar la edición, aquí este curso, o bien sea dando clic simplemente en el curso, en el curso si usted desea modificar el curso, da clic sobre él y luego da clic en editar ajustes. Como pueden ver, tiene dos intentos, aparece aquí en la descripción del examen, dos intentos. Se dice que se hace el miércoles porque así fue establecido y que tuvo un límite de tiempo de una hora. Método de calificación, último intento. Ok, el último intento es el que se va a tener en cuenta en la calificación. Este último intento va a ser usado por el estudiante en caso de que en el primero haya tenido un problema con el fluido eléctrico, que se le haya cerrado la página o algún problema. Bueno, vamos a darle clic en editar ajustes acá arriba. Y aquí vamos a poder modificar. ¿Qué es importante que hagamos? Que en esta sección mostremos la descripción de la página del curso. Aquí usted puede modificar aquí si desea alguna descripción. Hay otra opción que vamos a tener en cuenta. Vamos a abrir las secciones que vamos a modificar que son temporalización, calificación, opciones de revisión, apariencia y restricciones extras de los intentos. ¿Qué vamos a hacer con estas secciones? Estas secciones aquí podemos modificar la fecha que sea para, supongamos que para el primero de de abril a las 10 am y que se cierre el 2 de abril a las 10 de la mañana también. Tienen que habilitar esto porque si no lo habilitan no van a poder modificar nada. Las horas, si usted va a traer horas, ponen una hora, pero en caso de que sean hora y media, como puede ver, no pueden poner 1.5 horas aquí, sino que van a modificar a minutos en el caso de que sea hora y media, ya la profesora María Alejandra le hará las directrices del tiempo. ya vendrá establecido solo para que usted restaure el tiempo, las fechas, porque ya la hora que establezca ella es la que va a quedar por definitivamente. Entonces, supongamos que son 90 minutos o una hora puede establecerlo de esta forma, 60 minutos. Esto aquí queda así como está. En la calificación, lo único que vamos a modificar aquí es que en caso de que no apareciese un 3 aquí, ponemos 3. Esto nos permite, cuando ya veamos los intentos realizados de los estudiantes, mirar quiénes han perdido, quiénes han ganado, pues a partir de 3 se pone en verde y por debajo de 3 se pone rojo. Entonces, dos intentos permitidos. En esta sección desactivamos todo, todo para que el estudiante no vea la calificación que ha obtenido. Esto con un objetivo que ha sido discutido con un colega de inglés y es que si el estudiante no ve los puntos, aunque grabe un video del proceso que está realizando para compartirlo con otro compañero, en este caso el examen, él no va a poder garantizar de que lo que hizo es correcto hasta que no vea una nota. Entonces, no vamos a habilitar a esta sección ver la puntuación hasta que todos los estudiantes no hagan el examen. Una vez todos lo hagan el examen, podemos habilitar, entrar nuevamente a la configuración, a los ajustes del examen y habilitar estas secciones para que ellos vean los puntos. Vamos a dejarlo antes de que todo finalice en el examen, vamos a establecerlo de esta forma, sin nada allí. Los decimales de calificaciones, es importante que sea uno. Que sea uno. ¿Con qué objetivo? De que ustedes tengan un 3.5, 3.6, 4.0 y no tengan notas como 4.56, 3.77. No, esto se va a redondear de tal forma que muestre una sola cifra después de la coma. Aquí, si ustedes quieren acceder a este agregado, una contraseña, por ejemplo, habilito aquí para ver lo que escribo, secar 1, 2, 3, damos enter y se establece allí. Si no queremos nada allí, bordamos y volvemos a dar enter. Esta es una opción extra que usted puede habilitar, si usted quiere hacerlo. Entonces, ya esas son las modificaciones que he realizado, entonces vamos a guardar cambios y mostrar. Ya. Así de esta forma vemos, vea la descripción del curso y los intentos permitidos. Dos, la nueva fecha que hemos establecido, la apertura, de cierre y el tiempo límite. Una hora. Método de calificación, último intento. Esto es todo con la restauración del curso. Usted puede volver al curso para visualizar. Aquí, vea el examen parcial. Si usted quiere, crea una sección en que pueda guardar el examen. Si usted crea una sección, si desea, por ejemplo, yo doy aquí en editar ajustes. Perdón, no editar ajustes. Es una opción. Vamos a dar clic en activar edición, que es la... activar edición. Luego que activamos edición, podemos sacar al final, crear una sección, dando clic aquí. Esa sección que se crea al final, podemos darle un nombre. Sección 11. Le podemos dar un nombre, damos clic y ponemos aquí, examen parcial de taller de lengua uno o dos, no sé cuál es el... y vamos a tomar el examen parcial y lo arrastramos en esa sección. Ya hay que ha guardado en esa sección. Entonces, cerremos, desactivemos la edición. Desactivamos la edición y vamos nuevamente al curso. Vemos aquí que ya se quedó en la sección. Si ustedes quieren le asignó una imagen que es carlito. Ahí está guardado. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Espero que tengan una excelente noche. Cualquier cosa, no deben comunicarse con la profesora María Alejandra García. Gracias.